hch felicita a todos los cumpleaños en este día hoy está de cumpleaños jimena reyes de parte de toda su familia le deseamos un feliz cumpleaños que dios la colme de muchas bendiciones felicitaciones para la hermosa mailing lemus hasta maryland eeuu le deseamos que pase un feliz cumpleaños muchas felicidades para fidel salazar de parte de toda la familia salazar y de sus hijos le desean que pase un feliz cumpleaños que dios lo bendiga y le regale muchos pero muchos años más de vida a comer pastel se ha dicho feliz cumpleaños le deseamos a él de jose cruz de parte de toda su familia en especial de su esposa amparo y sus hijos le desean que pase un feliz cumpleaños este saludo va hasta vía los laureles hasta la colonia la travesía de parte de todos sus seres queridos saludamos a carlitos el haya feliz cumpleaños muñeco y que dios te bendiga grandemente hoy está de manteles largos yaniris morales de parte de todos sus seres queridos en especial de sus hermanos que la aman con todo su corazón felicitaciones y a comer pastel se ha dicho felicitamos a la mejor madre del mundo hoy se encuentra de manteles largos justina avilés de parte de todos sus seres queridos en especial de sus hijos y nietos le desean que el divino creador la acompañe en todo lo que haga y le regale muchos pero muchos años más de vida a todos los cumpleaños en este día hch les desea un feliz cumpleaños